Por lo tanto, nosotros vamos a comprar un cabrón, por lo que nos llegamos, ¿eh? Sí, está acá. Pero por acá nada, ¿eh? Capitán... No. ¡Puedes salir allá! ¡Puede! ¡Se acabó un reto, papá! ¡Estamos haciendo un reto! ¡No, señor! ¡Mirad! ¡De allá para allá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy bien! 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 ¡Ok! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video